Como sabrán gente se está llevando a cabo unas votaciones donde el primer lugar tendría su propio manga hecho por el mismo creador de Naruto, Masashi Kishimoto, por lo cual ese manga sería canónico, sería 100% oficial y tendría que encajar en la historia original. Y de hecho el top va así, en primer lugar está Minato, en segundo Itachi, en tercero Shishui, en cuarto Naruto y en quinto Kakashi, aunque cualquiera puede ganar porque todo puede pasar en un mes y cualquiera se puede posicionar en el primer lugar. En mi opinión creo que Minato y Itachi son los favoritos para ganar, porque ya van más de un millón de votos y Minato e Itachi se colocan en los primeros lugares y cualquiera de esos dos puede ganar. Es por eso de que hago este video, en donde analizaremos qué historia nos podría contar Masashi Kishimoto, una historia de estos dos personajes que son los candidatos para ganar. Y ojo, tiene que ser una historia que no sea un guionazo, que tenga congruencia con la historia original y que a la vez capte al espectador, que sea interesante para el espectador. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Y vayamos con el segundo lugar que es Itachi, que de este personaje en verdad ya sabemos un montón de este personaje, ya sea por el manga, por novelas ligeras, por el mismo anime, en lo que viene siendo el relleno, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que de Itachi ya no hay muchas cosas que se nos puedan mostrar que de cierta forma sean interesantes y que vaya acorde a lo que es la historia original del manga. A excepción de una cosa que creo que sería muy interesante de ver y de cierta forma rompería con el guionazo que nos mostraron hace ya bastantes años. Y es, como es de que Itachi consiguió estas dos cosas, que no me acuerdo como se llaman, que es una espada, que se haya cosas y un escudo, un espejo que refleja cualquier ataque. Y bueno, es que estos dos artefactos que nos muestran en la batalla de Itachi vs. Sasuke es de cierta forma un guionazo porque nunca se nos explica en ningún lugar, ni en ninguna situación, ni nada, de cómo Itachi consiguió o qué hizo para conseguir estos artefactos. Y creo que un manga donde se nos explique cómo hizo Itachi para conseguir estos dos artefactos sería en verdad muy interesante y sería algo nuevo en relación al personaje. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Y creo que un manga corto entre 10 a 15 capítulos de Itachi o Minato creo que estaría perfecto. Ahora pasemos con el caso de Minato, que de Minato sí se nos ha mostrado algo, pero creo que no tanto. Creo que de Minato todavía hay mucho material que se puede explotar. Simplemente el hecho de cuando Minato aprendió el modo sabio nos pueden mostrar un mini manga de 10 capítulos o inclusive hasta de 5 capítulos de cómo hizo Minato para aprender el modo sabio. Otra técnica que es la preferida en mi opinión, que es la con la que se conoce a Minato mundialmente, que es el relámpago amarillo, que es el Hirashi no Jutsu, creo que así se llama. Esa técnica estandarte de este personaje y sería muy interesante que nos muestren sus días de entrenamiento para aprender esta técnica. Y la mera verdad, a la vez sería muy interesante ver cómo es la interacción de Minato siendo Genin o Chunin con Jiraiya siendo Sun-sensei. Sería algo muy importante de ver, ya que nos traería de vuelta a Jiraiya-sensei de forma canónica y sin ser un guionazo. ¿O ustedes qué opinan? Y bueno gente, así están las cosas. ¿Ustedes qué personaje quisieran que ganara este top y que a la vez tuviera su propio manga? Yo en lo personal quisiera que ganara Sakumo Hatake, el padre de Kakashi-sensei, ya que de este personaje no se nos ha mostrado prácticamente nada. En serio, nada, nada, nada. Y es un personaje muy interesante en mi opinión. ¡Gracias por ver el video!